Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblog.tk Estamos con el mazo del suscriptor y hoy le tengo que dar las gracias a Manuel Tristán por habernos enviado esta cosa y digo cosa porque es un mazo que lleva un montón de cartas super dispersas muy chocantes algunas de ellas y luego realmente lo probamos, lo estuve probando, lo probé en un directo un jueves, o sea un día entre semana para noche, no fue un jueves, fue un lunes o un martes en Twitch, en directo ya sabéis, debajo del vídeo en la descripción tenéis el enlace a Twitch si queréis ver mis directos de lunes a jueves a las 10 de la noche, hora de España, UTC más 1 bueno pues estuvimos jugándolo para probarlo y tal antes de subirlo aquí al canal y yo no le veía mucho futuro pero lo probamos y realmente funcionó bastante bien pero digo es un cacao de cartas super extraño, es una Temur, o sea azul, roja, verde con digamos todas las cartas buenas que has encontrado, las metes aquí y aquí tienes ya tu mazo luego el caso es que tiene algunas sinergias, algunas, no muchas pero algunas, que van bastante bien vale, a ver, ¿qué es lo que más destaca del mazo? lo que más destaca del mazo es que lleva a gente de la tradición, o sea es decir, robas permanentes del oponente lleva en guerra croniense, es decir, robas criaturas del oponente y lleva reclamar al primogénito, es decir, robas criaturas del oponente o sea, una parte del mazo destaca lo que es de robar cosas al oponente segunda parte del mazo neoforma con neoforma sacrificas las criaturas del oponente, ¿vale? tienes que estar muy atento a los costes de criaturas que llevas para que si robas una criatura de coste 1 sabes que te vas a buscar con neoforma algo de coste 2 si robas algo de coste 2, te buscas algo de coste 3 entonces la idea es robárselo, ¿vale? ya sea con reclamar al primogénito o con la guerra croniense y luego sacrificarlo con neoforma, ¿de acuerdo? porque con la guerra croniense al final, cuando se resuelve en el tercer episodio la criatura del rival se la devuelves, ¿vale? se la devuelves enderezada porque tú enderezas su criatura y luego la guerra croniense se va y él recupera su criatura enderezada, ¿vale? solamente las criaturas que estén giradas se hacen daño a sí mismas o sea, si se matarían, ¿no? entre sí bueno, el caso es que eso es un poco la idea con el tema de la neoforma y tal, ¿no? por eso el mazo lleva, pues una criatura lleva criaturas de coste 2, de coste 3, de coste 4 e incluso de coste 7 pero le falta, ya que llevas neoforma yo forzaría a buscar de alguna manera criatura de coste 5, de coste 6 que puedan ser buenas en este mazo que puedan funcionar entonces yo pondría, por ejemplo ¿qué me faltan? criaturas de coste 5 y de coste 6 ¿dónde están las criaturas? aquí criatura de coste 5 y de coste 6 en esa combinación de colores y de hecho, para no buscar mucho voy a poner míticas, ¿vale? ya se ha reducido mucho el espectro, ¿vale? tienes una temor, ¿no? entonces, ¿qué carta podrías introducir en tu mazo que podría tener sentido, ¿vale? ¿qué os parece Iyarg con agente de atradición? esta combinación puede molar bastante ¿vale? porque al final o sea, cuando ataca Iyarg pones una criatura de tu mano en juego y cuando cuando al final del turno cuando ya va al final del turno esa criatura la regresas a la mano y entonces puedes jugar y rejugar al agente de atradición gratis con el Iyarg, por ejemplo, ¿eh? es una idea por ejemplo esto ya es triple verde jugarlo desde la mano podría ser difícil pero no estaría mal quizás devoras sueños como coste 6 un coste 6 como devoras sueños y un coste 5 como Iyarg para poder buscártelos con neoforma si sacrificas algo de coste 4 ya sea esto o ya sea una criatura que le quitas al oponente, ¿no? de coste 5 o de coste 4 para buscarte algo de coste 6 o algo de coste... yo casi ya me entendéis no es lo que quiero decir vale, luego por otro lado ya hemos comentado las cartas de robar y la neoforma ¿vale? ahora, por otro lado lleva en el coste 2 Gárgula de Vendaleza y dices ¿y por qué? ¿qué sinergia tiene esto en el mazo? ninguna en particular tal cual os lo digo no tiene ninguna sinergia en particular lo que pasa es que por 2 de mana por un coste muy bajo tienes un bicho que es un 5-4 vuela, ¿vale? o sea que tiene sus cositas ¿no? o sea sus cosas buenas claro, tienes que conseguir que el oponente tenga 7 cartas en el cementerio para que esto ataque y tiene que tener 4 cartas en mano o más para que pueda bloquear vale, esos son los handicaps pero quitando eso es un 5-4 que vuela por 2 una de las ventajas es que al pegar 5 con Kiora pues robas carta ¿no? cuando lo juegas y en partida avanzada esto va a ser un 5-4 vuela ¿no? no va a poder bloquear probablemente porque en partida avanzada es probable que no tengas cartas en mano pero atacar sí que va a poder atacar y luego el raptor el raptor enero que todo el mundo se ha olvidado de él porque claro no hay dinosaurios en estándar entonces la gente se ha olvidado del raptor pero por 2 es una criatura 2-3 que ojo reduce el coste de tus otras criaturas y claro ¿por qué llevas un 5-4 como este? porque no muere con el raptor de hecho ninguna criatura de este mazo muere con el raptor ¿vale? el raptor hace dos daños cuando entra una criatura en juego excepto el ladronzor atrevido esta sí que te la matas pero bueno el ladronzor atrevido la verdad es que es una carta tan buena que justifica su presencia por el mero hecho de subir permanentes a la mano y luego poder entrar en juego como un 3-1 vuela entonces el raptor tiene esa doble función es una criatura que reduce costes y que luego pues es agresiva por 2 es 1-2-3 una pena que no llevemos dinosaurios porque el más 2-0 solamente lo gana cuando hace daño a dinosaurios pero es que yo no sé si hay en verde, rejo, azul yo no sé si queda algún dinosaurio en estándar ah pues sí quedan algunos queda esto que es malísimo queda este que es bastante bueno queda este que sería un coste 4 que pena que no sea coste 5 porque rellenaría muy bien la curva y este que es verde blanco ¿no? o sea no hay dinosaurios prácticamente en estándar vale luego llevamos 3 copias de uro ventaja de carta esta carta pues es buena y ya está además con kyora la verdad es que kyora en este mazo encaja bastante bien el mazo tiene bastante generación de maná porque kyora puede enderezarte una tierra o sea sacas maná la enderezas sacas maná otra vez el raptor reduce los costes de maná o sea que ojo que tiene aceleración de maná aunque no lo parezca tiene aceleración de maná y digo el uro es un 6-6 robas carta con kyora o sea da mucha ventaja de cartas uro y bueno si consigues tirar cartas al cementerio con la gárgola que tira cartas al cementerio vas a poder jugar antes el uro doble de chispa para copiar cualquier permanente yo no soy nada cualquier criatura o planeswalker mejor dicho nos llamamos planeswalker solo criaturas yo no soy nada fan de doble de chispa sé que os encanta el doble de chispa a todos pero no soy nada fan porque si no tienes criaturas en juego es una carta muerta en mano vale ese es el problema del doble de chispa por lo demás no está mal claro 3 tasas tasa aquí tiene sinergia poca sinergia realmente vale poca sinergia porque la única criatura con la habilidad de entrar en juego que quieres que entre en juego es el agente de la tradición vale fundamentalmente entonces tasa solamente combina con el agente de la tradición tiene un pequeño combo con reclamar al primogénito y la guerra croniense cuando llega al final de turno con el reclamar al primogénito tendrías que devolver la criatura al oponente pero con tasa eliges esa criatura la saca de juego ya no es la misma criatura cuando vuelve y tasa dice que vuelve bajo tu control de acuerdo y te la quedas para siempre así que ahí tiene un pequeño combo que no he comentado antes pero que si con tasa y con reclamar al primogénito o la guerra croniense te quedas la criatura para siempre un problema es que si llevas si el oponente no lleva criaturas estas son cartas muertas ese es el problema bueno reclamar al primogénito nunca es muerto del todo porque reclamar al primogénito lo puedes tirar sobre una criatura tuya y la enderezas y le das prisa lo cual está bien vale luego la base de maná hemos comentado todas las cartas la base de maná pues bueno es una verde azul roja pues lleva todas las tierras dobles posibles de todas maneras no os preocupéis por ello lo miráis luego tranquilamente os voy a dejar en la descripción del vídeo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Gran y ya digo si yo le hiciese algún cambio sería quizás quizás quitar los dos dobles de chispa que no me gustan demasiado y meter una criatura una criatura de coste 5 que sería el Iyarg y una criatura de coste 6 que posiblemente sería el de Borasueños me parece una buena carta el de Borasueños un poco infravalorado si buscamos criaturas raras o míticas de coste 6 en esta combinación de colores he puesto mítica también o rara tenemos estas opciones de acuerdo no puedes meterte esto porque no llevas blanco y sería un poco sería un poco tontería esto cuesta cuádruple verdes también sería un poco tontería esto es también tontería triple azul triple rojo no lo vas a poder jugar mira podrías meterte una sierpe devastadora el mamuda agresivo no está mal es una chacha roya que da la gargos no merece la pena en este mazo porque no llevas más gárgolas gárgolas digo más hidras esto creo que es mejor el de Borasueños igualmente de coste 6 quizás la mejor carta en esta combinación de colores sea en raro o mítico ni siquiera mira infrecuentes o comunes porque no va a haber nada bueno o el de Borasueños o la sierpe yo creo que es mejor el de Borasueños pero bueno ya estoy aquí lanzando hipótesis antes de haber probado el mazo siquiera bueno probamos el otro día en el directo pero vamos jugamos una partida tampoco tuvimos mucha oportunidad el caso es que a pesar de que el mazo este bug me está saliendo últimamente hay que cambiar de pestaña le vuelves a dar y el bug se arregla no me preguntéis por qué no como digo se ha subido mucho el volumen de repente del audio voy a bajarlo un poquito perdón el mazo parecía como que no iba a ninguna parte que no tiene una idea clara y luego realmente lo juegas y como todas las cartas son buenas y existen algunas sinergias entre ellas consigues combinaciones interesantes lo vamos a ver ahora a ver si es una buena partida y ahí lo único cambio que haría sería quitar los dobles de chispa que quizás no me parecen muy buenos bueno no está mal la mano no esperemos que lleve criaturas el oponente para poder quitárselas y sacrificarlas con neoforma eso es lo que molaría y encima este robo es muy bueno vamos a salir con él mejor que la gárbola porque la gárbola no va a poder atacar hasta dentro de un rato vale mazo de criaturas nos viene genial y encima esta criatura es un 5-5 que solamente cuesta 3 de mana y lo podemos robar con reclamar al primogénito voy a pagar vidas metemos el raptor mero de ador y la gárbola fijaos ahora cuesta un mana azul es que esto acelera mana es que no es mala idea este bicho eso si no juegas el segundo porque hace 2 puntos daño cuando entra cada uno de ellos a una criatura en juego entonces te matarías la gárbola por ejemplo con un segundo raptor y atacas vale creo que no voy a bloquear será una búlula agresiva bueno es muy pronto realmente para saberlo podéis simplemente atacar vale por uno azul podemos jugar esta gárbola y que vamos a necesitar vamos a necesitar verde azul y rojo así que necesito verde azul y rojo da igual cualquier combinación de tierras que juguemos nos va a valer así que juego de esta tierra girada y listo y pasamos turno tendrá un choque y por eso atacaba antes y nos va a matar la gárbola podría ser no le había pensado que pudiese tener un choque bueno pues un choque nos mata la gárbola bueno gigante aplasta huesos ya es lo mismo y grull sigue siendo grull grull de aventuras puede ser con estas cartas más grull de aventuras que el grull agro vale entonces la idea en este turno es le reclamamos la bestia enamoradiza atacamos con las dos no puede atacar porque no tenemos uno uno vale pero no pasa nada porque hacemos neoforma sacrificando la bestia enamoradiza y de coste cuatro podemos pillarnos o un doble de chispa pero ya digo dos raptores en mesa haría que todas nuestras cartas que entren después mueran así que vamos a coger la tasa que no es muy útil no es muy útil ahora mismo pero lo que os decía antes lo que os decía antes con guerra croniense y tasa te quedas la criatura suya para siempre en el segundo episodio que no lo comenté antes lo que haces es que las criaturas del oponente están obligadas a atacar el mazo del oponente es un mazo en principio a priori bueno vale es una grul o grul aventuras o grul agro en cualquier caso es un mazo tier o sea no no es un mazo totalmente como el nuestro totalmente off meta ya digo el mazo este de Manuel Tristán lo ves sobre el papel y dices madre mía que batiburrillo de cartas sin sentido luego lo empiezas a jugar y dices ah bueno aquí hay más sinergias de lo que parecía y aunque sean todo cartas muraras todas combinan relativamente bien a ver tenemos 5 de maná gastamos 3 nos quedan 2 enderezamos no nos llegaría para aquí hora más guerra croniense en cualquier caso tendremos que dar este gigante aplasta huesos jugamos tirajerada vamos a atacar y al final del turno como digo con Tasa le hacemos objetivo al gigante y Tasa especifica regresa al campo de batalla bajo tu control entonces ya este gigante aplasta huesos al volver es otro gigante aplasta huesos distinto es una carta nueva entonces cuando acabe la guerra croniense no se la tenemos que volver porque ya no es su criatura y ahora en el segundo episodio sus criaturas están obligadas a atacar y a ver si con eso le conseguimos fastidiar con Kiora dice cuando entra al campo de batalla una criatura de fuerza 4 o más robas una carta podríamos haber robado carta con el gigante aplasta huesos pero nos faltaba un maná nos faltaba un maná para hacer todo habría estado guay pero nos faltaba un maná como digo vale ahora sus criaturas están obligadas a atacar ahora sí hacemos Kiora yo creo que voy a atacar si quiere bloquear y matar el gigante aplasta huesos a hacer el doble block es un intercambio que yo creo que nos vale aunque me podría haber quedado bloqueando porque tiene la gracrense pero imaginad que esta criatura la puede girar para sacar maná y no va a atacar o sea la druida del paraíso no va a atacar si él no quiere y si nos mata el gigante a plasta huesos pues lo mato no robamos la carta de de la Kiora no pasa nada vale tiene que girar la druida del paraíso para obligarla para que no ataque y muera en el bloqueo nos está faltando un poco de chicha nos hemos quedado un poquito faltos de chicha porque el motor de ventaja de cartas no nos ha salido el caso es que o ataca o muere porque cada criatura girada se hace daño igual a su fuerza nos falta nos falta ahora robarnos algo que tenga fuerza 4 o más tampoco estaría mal en el coste 5 o coste 6 como os decía antes alguna criatura azul con doble o triple coste azul para que esta tasa consiga la la devoción no es fundamental que tasa tenga devoción lo importante es que gira criaturas lo importante es que saca criaturas del juego la devoción al final del turno ese tipo de cosas vale aquí ya vemos un poco que era una gurula agresiva venga ya es que nos hemos robado tres que horas que mala suerte ay tremenda mala suerte sinceramente no podemos girar el rompehechizo que mala suerte si nos ataca la quiera y nos la mata casi esta me parece genial hay una cosa que no se me ha ocurrido y es en el mantenimiento antes de que se disparase la guerra acroniense perdón haberle girado con tasa a uno de estos bichos y se habrían matado a sí mismos no se me ha ocurrido así que que lo sepáis que podríamos haber matado a uno de esos bichos y no lo he hecho un fallo bueno un fallo o sea se me ha pasado por alto ah todo que mal todo tierras todo tierras y ni y que horas nos mete aquí de nueve y podríamos haberle matado a un bicho más o sea uno de estos bichos podrían haberlo tenido en mesa si me hubiese dado cuenta de haberle girado a uno de esos bichos antes de lo de la guerra croniense y aquí no creo que podamos remontar ya de ninguna manera así que no vamos a dejar que nos mate bueno buena partida ya digo no hemos tenido muy buena suerte en esta partida realmente ya veis es que no hemos robado nada es que han sido todo el rato kioras y tierras nada más y era un buen painting para nosotros tendríamos que haber ganado así que mal por nosotros vamos a esta otra partida abrimos periodo igualmente vale aunque ese pequeño misplay ese momento que no me he dado cuenta de esa jugada me he dado cuenta después habríamos perdido igualmente porque tenía mucha presión en mesa y encima luego ya la filooscua y nosotros no hemos robado nada más después así que vale salimos nosotros una mano que bueno vamos a intentar trabajar con ella es una mano un poco lenta sin acción en los primeros turnos no ya tenemos una gracias no queremos más sin acción de verdad en los primeros turnos ¿veis? este doble chispa no hace nada porque no tenemos criaturas bueno puede copiar una aquí ahora pero no es una gran jugada vale jugamos contra Simic verde azul en general los mazos con verde tienen que ser buenos emparejamientos para ti porque son mazos que se basan en criaturas y como vas muy bien o en teoría deberías ir muy bien contra criaturas por los remo por los quitacartas por los roba permanentes mejor dicho pues no verde azul blanco negro fantasía como nos gusta decir aquí metemos ya la Kiora en un juego y a ver que robamos estaría bueno robar un euro porque un euro sería dos cartas que robamos entre Kiora y euro y aceleración de maná o sea en la parte anterior no salió euro estaría bien que no saliese ahora para compensar ya digo este doble de chispa que a Kiora no no nos sirve doble de chispa yo los quitaría como digo haría un par de huecos a ese Iyarg de quinto turno y a ese Deborasueños de sexto turno iría guay así a bote pronto tasa no cuenta como criatura así que no robamos carta y con el doble de chispa no podemos copiar esta tasa bueno en cualquier caso es una pentacolor de fuegos de la invención que no juega nada y nosotros tampoco la verdad sea dicha pues nada es que no podemos ni jugar ni formar ahora mismo aunque quisiéramos a ver si juega un nimicet de estos el nimicet de coste el nimicet pentacolor ese el de coste 5 para que se lo podamos quitar y entonces ya compamos si se lo quitamos nos vamos a reír un golos esto es más raro bueno no es tan raro es la versión japonesa de fuegos con golos mola la verdad es que hacía tiempo que no veía este mazo jugarlo es un mazo interesante al menos ya tenemos un objetivo para la guerra croniense y mucha ventaja de cartas con tasa claro esperemos que no nos la lie vale porque yo que sé a lo mejor ahora hace o sea tiene 6 tierras vale o sea puede jugar gratis muchas cosas así tiene mucho maná libre para activar habilidades veis golos es coste 5 no puedo sacrificarlo con una forma porque no tenemos criatura de coste 6 no eso no no importa tampoco la verdad la verdad es que no nos afecta en nada prácticamente no podemos hacer nada tampoco en respuesta vale vale no hay problema no hay problema no hay problema porque esto esta jugada esta jugada es demasiado buena ahora empezamos a jugar tierras y ya no lo quedamos para siempre el golos como decía antes que ya nos pasó en la partida anterior vale perfecto vamos a jugar un templo este mismo verde azul por ejemplo y así adivinamos otra guerra croniense ¿qué queréis? ¿tendrá más criaturas? generalmente los mazos de bajas de fuegos de la invención suelen llevar criaturas me lo voy a quedar por si acaso lo vamos a dejar arriba podemos hacer doble de chispa al golos eso mola pero no podemos sacrificarlo como decía con neoforma porque no hay nada que buscar con él vale una crisis 4-4 una pena que no estemos robando carta extra con la que ahora porque nos la ha matado básicamente no habríamos robado carta extra porque esto pega 3 o sea que quiere decir que ese kiura no nos habría servido de mucho me gusta kiura en este mazo pero ya tal vale se la quitamos también es que es posible que juegue alguna criatura más peligrosa más adelante él esto es coste 2 nos podemos buscar algo de coste 3 como un uro eso sí vale como os decía podemos sacrificar esta crisis vamos a buscar un uro que es más ventaja de cartas se muere pero vamos a perjuvar el cementerio en breve ponemos tierra de la mano en juego girada y el combo de tasa con golos es bastante bueno tenemos más templos al fin esta partida puede que la perdamos vale porque él tiene él tiene un mazo muy bueno vale y puede que nos remonte y juega cualquier burrada de bicho ahora de la mano y nos la lía esta neoforma no nos sirve costes 4 es que no llevamos ni costes 5 fuera la tiramos es que aunque jugase el uro y lo sacrificase no podríamos encontrar nada con él es decir él puede ganarnos perfectamente todavía porque estos mazos ya digo es una pentacolor con golos crasis gordísimas ¿veis? cada crasis es pues me robo 3 le da igual él es un 6-6 ahora un 10-10 o lo que sea eso cuando lo juegue podemos girar la crasis y se muere no me ha dado tiempo a parar la prioridad es que no me ha dado tiempo a girársela no me ha dejado el juego vamos pero es que es mejor esto porque la crasis tiene coste 2 y podemos jugar esto y entonces ganamos devoción tenemos 1 azul 3 o sea 2 perdón y 2 4 no nos llega salvo que robemos exactamente una tierra vamos a ver si robamos una tierra exactamente y tenemos 4 de mana y jugamos también el doble de chispa tierra oh tierra girada que mal vale entonces no conseguimos la devoción por 1 que pena y podemos sacar la crasis al volver vuelve como 0-0 y se muere es cierto que no sacamos la ventaja del golos no sacamos la ventaja de jugar el golos y tal otra vez y buscar otra tierra pero le matamos una crasis 6-6 y seguimos un poco con la ventaja en mesa ahora que no se me olvide voy a parar la prioridad en el mantenimiento por si juega a criatura con la guerra cronense matársela vale girándosela con con tasa que es lo que nos ha fallado la anterior vez vale que ha saltado las habilidades a la pila y ya aunque pulsa la teca al control se han resuelto automáticamente pues se va a hacer 8 daños a sí misma esa crisis supongo que esta vez él habrá pensado bueno como en el turno anterior se lo ha olvidado o no lo ha hecho no lo sabe pero sí lo sabía lo que pasa es que me ha pasado la prioridad automáticamente porque el juego normalmente está programado para que no se pare para que respondas a tus propias habilidades eso ha estado mal eso ha estado feo ¿qué podemos hacer aquí? la fase principal podemos jugar la Kiora que no hace nada podemos jugar el doble chispa a esa Kiora no, pero es que entonces así lo voy a hacer vale y enderezamos una tierra no sé para qué he enderezado esa tierra he contado malas tierras pensaba que tenía 4 enderezadas para poder girar la crisis y que no nos matase una de las 2 Kioras lo que he hecho no ha tenido sentido bueno, da igual ¿qué le vamos a hacer? tenemos en el cementerio 3 cartas ahora un nos ha matado un golpe 8, 19, 20 bueno, 20 y mucho no sé si tenemos alguna opción bueno, podemos girar a los bichos pero lo que no sé es por qué no les ha dado prisa oh, venga otra tierra en el cementerio tenemos 4 cartas no podemos hacer nada no podemos jugar nada va, qué rabia qué pena nos mataba si le da prisa a las criaturas bueno, sí nos mataba porque tenía mana verde para ponerles contador más uno él era letal no sé por qué no lo ha hecho vamos a jugar una partida más estaba pensando ¿ha habido algún fallo así garrafal que nos ha supuesto perder o hemos perdido por méritos propios? creo que hemos perdido hemos perdido sin más sin más no hay excusas realmente para esta partida ni ninguna explicación adicional no hemos cometido ningún fallo y ya nos ha vuelto a pasar otra vez lo de quedarnos sin fuelle ¿no? creo que este mazo tiene mucho potencial pero hay que afinar el tema de las criaturas los dobles de chispa no hacen nada son bastante inútiles en este mazo las kioras ¿cuántas llevamos? ¿lleva 4 kioras esto? quizás con 3 sería suficiente haríamos lo mismo y nos hemos comido con patatas eso kioras y dobles de chispa en las dos partidas vamos a meter en juego ya un raptor merdador que nos mata nuestro ladronzuelo cuando lo juguemos como criatura pero tampoco tenemos mucha intención de jugarlo como criatura tan pronto y bueno de momento no sabemos a qué nos enfrentamos vamos a jugar tira enderezada y vamos a jugar kiora ojo el doble de chispa claro lo bueno del raptor es que hace que tus criaturas cuesten uno menos el doble de chispa es malo lo quitaría es posible que este vídeo lo hagamos un poquito más largo de lo habitual porque es un mazo que me gustaría trabajar que realmente lo veo con mucho potencial con muchas posibilidades no hemos conseguido hacer ni siquiera ni un solo agente de la traición no hemos conseguido jugar un uro con kiora en juego hay muchas cosas que no hemos llegado a hacer en esta partida me da mucha pena no haber podido hacerlas vale aquí la parte buena es que podemos hacer varias cosas podemos hacer gárgola tiene una carta en el cementerio ojo robamos carta cierto eso mola podemos buscar tierra nos falta el segundo mana verde lo vamos a buscar por si nos sale un uro y que podamos jugarlo vamos a hacer doble de chispa yo creo que la gárgola porque robamos carta extra y si conseguimos tirarle alguna cartita más al cementerio tiene solamente una pero cada gárgola tira una carta al cementerio y podemos enderezarlas con kiora entonces le vamos a llenar el cementerio muy rápido en dos turnos estas gárgolas están atacando esa es la razón vale es una band lo suyo es una band con elliot y estamos en el cuarto turno a ver que juega tiene que jugar ya algo porque si no va a perder la partida claro y ojo en la gente de la traición cuesta 6 con el raptor cuesta 6 en la gente de la traición y la kiora puede enderezar una tierra ya no pero da igual robamos otra kiora o sea o le subimos esto a la mano pero creo que es más inteligente esto vale no podemos atacar tiene una carta en el cementerio nada más efectivamente atacamos solamente con una vale voy a jugar tierra enderezada para poder hacer la donzera atrevida al final del turno a algo ya veremos aquí vale lo hacemos así ya digo podría haber hecho la kiora y haber enderezado una de estas gárbolas no sé por qué no lo he hecho se me ha ido a la olla tendríamos que haberlo hecho para dequearle más tendría que haber girado una gárbola y haberla enderezado luego con la kiora no sé por qué he querido conservar 7 contadores así un pequeño fallo eso las gárbolas están bien no no me lo esperaba vale nos mata todas las criaturas y yo creo que vamos a aprovechar el turno para subir el hielo a la mano robamos carta extra una tasa está guay tenemos tasa y agente de la traición y tenemos 6 de maná o sea que la cosa pinta bastante bien vale simplemente he jugado he enderezado tierra y he jugado tierra enderezada para poder jugar el ladronzor atrevido al final de turno y tener otra presencia en mesa siguiente turno agente de la traición más tasa y creo que ganamos la partida otro mazo con golos veis estas son cosas rarísimas no te encuentras hacía hacía por lo menos dos meses que no jugaba contra ningún golos salvo en Brawl en Brawl sí pero fuera de Brawl hacía meses que no veían golos y de repente ahora nos han jugado dos mazos con golos seguidos son cosas inexplicables que le quitamos el golos supongo ¿no? sí el golos mola ojo que hemos conseguido la devoción que no me había fijado en eso y al final de turno sacamos el golos o sacamos el agente de la traición yo creo mejor el agente de la traición y le quitamos otro permanente vale esta partida sí que ha salido guay ha salido bastante guay muy buena partida y es lo que yo vi en este mazo dije madre mía que batiburrillo de cartas pero luego algunas de ellas algunas de ellas tienen sinergia y consigues con billos graciosos y está bastante bien vamos a echarlo otra vez al mazo vamos a hacerlo de siempre voy a dejar el mazo debajo del vídeo en la descripción el mazo original de Manuel Tristán tal cual el mazo me mola muchísimo y vamos a ver si lo podemos modificar de alguna manera por ejemplo ya digo los dobles de chispa no me están gustando nada y los las gárgolas son un poquito meh lo que pasa es que es cierto es cierto que tienen sinergia con kioras ver las 4 kioras vamos a llevar 3 nos hemos comido kioras con patatas varias veces la guerra croniense 4 copias hacen falta hacen falta 4 copias de guerra croniense quizás 3 y 3 vale quizás 3 y 3 quizás gigante aplasta huesos es que no cuesta nada sabes una cosa el mazo no lleva gigante aplasta huesos y es una muy buena carta es turno 2 para chispa turno 3 para criatura y dispara la kiora robas carta también con la kiora entonces yo creo que los gigantes aplasta huesos y no mueren con el raptor vale de hecho el raptor me gusta muchísimo lo que pasa es que es eso no quiere llevar 4 copias porque porque múltiples copias de raptor acaban matándote a ti mismo y no es plan ¿no? las 4 neofrones me parecen bien lo que decía antes los el illard ¿cómo se escribe eso? madre mía de coste 6 metería el devora sueños que lo decía antes y de coste 5 el illard que no sé cómo se escribe ahí está vale ahora mismo el mazo lleva 61 cartas ¿cuántas tierras tiene esto? tiene 25 tierras pues iba a decir que seguramente el mazo necesita alguna tierra más los uros también están bien no los quitaría la dozo atrevido está bien no los quitaría 3 tasas quizás sean demasiadas y ya digo el illard de coste 5 y el devora sueños de coste 6 los lleva únicamente por razones de neoforma no hay ninguna otra razón nos sobra una carta quiero quitar una carta 3 agentes de atención son muchos 2 son suficientes 25 tierras creo que son pocas para este mazo pero es lo que digo lleva aceleración aunque no lo parezca esto es aceleración y esto es aceleración y esto también vamos a probar estos cambios vale la versión modificada os la voy a dejar también uu casi lo voy a borrar os la voy a dejar debajo del vídeo en la descripción y vamos a echar una última partida con este mazo con la versión un poco modificada como yo os digo es que el mazo me gusta tanto que no importa que el vídeo salga un poco más largo cuando un mazo me gusta lo disfruto me gustan todos pero cuando un mazo especialmente me llena me llama la atención y creo que tiene mucho potencial me gusta trastear más con él y de hecho es un mazo de estos que seguramente yo en mis tiempos libres en mis ratos libres lo intente lo intente mejorar un poco porque hay mil opciones vale o sea yo he metido gigante aplasta huesos porque me ha parecido una buena opción pero seguro que si lo pensamos encontramos más opciones viables quizás más uros menos gigantes y más uros ya va solo dos uros o la crudura de coste 5 y la crudura de coste 6 se puede buscar alguna otra opción esta mano tiene un problema evidente que no tiene mana rojo y que tiene solo dos tierras de hecho metería 26 tierras en este mazo seguramente una tierra más o dos pero entre el templo y el uro es posible que encontremos las tierras que nos faltan como más importante ahora mismo encontrar ese color rojo que el ladronzuelo lo voy a tirar para abajo le digo en busca del color rojo vamos a priorizar si es una azul blanca de control no esper esper de control la esper de destrucción presagiada ya hemos encontrado el mana rojo ya podemos respirar tranquilos vamos a empezar a meter permanentes en mesa este mazo el mazo del oponente es muy probable que no lleve ninguna criatura ha pagado dos vidas ¿para qué? es malo esto contra él calla no me la esperaba afortunadamente es una calla que no hace nada lo cual no está mal vale bien la ponemos girada y pasamos turno no es buena idea ya digo de crear cartas al oponente con ese mazo porque va a aprovecharlo el uro ni me había acordado del uro que no se lo iba a exiliar pero bueno así es la vida es verdad me acabo de dar cuenta calla va a hacer que esto no pueda atacar en la vida y ya está buscando cartas en el en el banquillo este peirin va a ser muy complicado ¿cómo podríamos ganar esta partida? es decir se va a exiliar sus propias cartas del cementerio y no vamos a poder llenárselo nunca esta gárgola no va a poder atacar nunca es mala suerte que nos haya tocado justo contra una calle más cosas de exiliar además él tampoco tiene el propósito mira con esto podríamos buscar algo de coste 3 es decir uro que moriría y me lo exiliaría o la de alonzo lo atrevido que tampoco hace nada no lleva criaturas así que esto no sirve para nada y tasa tampoco hace nada lo importante sería albar tierras y poder hacer un agente de tradición ahí estaría la cosa vamos a jugar al dequeo vamos a enderezar esto más que nada para que esté enderezado y ya digo justo lleva cartas que nos duelen bastante pero tampoco es tan importante este yo creo que le ha creído que tenemos un mazo de cementerio y nuestro mazo no es de cementerio vale está bien que nos dequea a nosotros y no a él ya tiene 3 cartas en el cementerio está bien quizás habría que buscar con neoforma ya que llevamos neoforma más cartas útiles en cada coste que haya una carta útil en el coste 2 otra carta útil en el coste 3 porque el coste 3 ahora mismo no tenemos nada útil que criatura de coste 3 pueda haber útil en color verde azul rojo habría que mirarlo habría que mirarlo así que no se dequea o sea se puede dequear a sí mismo es que cree que somos un mazo de cementerio y no lo usamos somos un mazo un mazo bizarro un mazo un sinsentido de mazo podríamos decir vale eso está guay eso está guay porque ya tenemos un objetivo para algo ya podemos hacer algo supongo que lo más inteligente es quitárselo y con tasa le podemos hacer objetivo a la de los deseos y nos la quedamos para siempre no nos vamos a quedar para siempre de momento pues mira al final sí que jugaba alguna criatura a la guerra groen se le hemos podido sacar partido realmente si lleguemos a 7 tierras la combinación de tasa y agente de dirección creo que podría ganarle eso no me lo esperaba hacía mucho tiempo que no veíamos esta animación que mola muchas de las animaciones que más mola la de la mano del gigante ataviado de reino lo que pasa es que como han salido tantas iras últimamente la gente se ha olvidado del gigante pero ¿y cuántos gigantes hay en estándar? ¿se podría montar un mazo de gigantes? ojo con el liar este el liar este la puede liar con el agente de traición nos falta el segundo mana rojo tiene 4 cartas en el cementerio vamos a pasar turno supongo que con el con el gigante aplasta huesos lo que vamos a hacer es matar matar a Asiok al final de su turno venga dame una montañita la verdad es que tendríamos opciones de ganar esta partida con una montañita más para el ijar o llegando a 7 tierras para la gente de traición directamente puede molar bastante la jugada del ijar lo que pasa es que a ver me vuelo que él va a llevar anticriaturas o sea que nos va a matar este ijar si conseguimos y esta Asiok ojo que nos no me ha caído en esto que tenemos 17 cartas que nos mata con Kaya hay que matar esa Kaya no me he dado cuenta del potencial que tiene esta Kaya que con el menos 5 nos hace ahora mismo ya 17 de daño vale está guay esta destrucción presagiada porque ya tenemos algo que sacrificar vale vamos a matar primero a Asiok tiene 3 cartas en el cementerio nada más sacrificamos la guerra croniense isla que rabia de partida que rabia voy a adequear otras 2 es que es tontería pero vamos a intentar encontrar una tierra es una tontería enorme espérate necesitamos permanentes para sacrificar con la destrucción presagiada realmente ah bueno tenemos criaturas de coste 4 de coste 4 tenemos tasas pero no nos sirve porque moriría y tenemos también el doble de chispa sacrificar esto buscar con el doble de chispa algo es que el doble de chispa ah no nos hemos quitado los dobles de chispa hemos dejado de coste 4 únicamente las tasas puedo buscar algo de coste 3 con la gárgola el ladronzuelo es que me da cosa no aprovechar el turno no aprovechar esta esta uniforma vamos a pasar el turno porque es cierto que tampoco conseguimos nada él va a sacrificar supongo que la bola de cristal gremial esta tenemos un atacante para Kaya Kaya nos hace un denar vida de 17 tenemos 17 cartas exiliadas vale si juega el gigante nos viene bien vale o sea el gigante no es un problema del todo juramento de Kaya vale cartas en el cementerio 5 vamos a tener que sacrificar la tasa para tener alguna opción de ganar esta partida nos exilia a nosotros eso está bien tenemos que sacrificar esa tasa vale viene el segundo mana rojo tiene 5 cartas en el cementerio tenemos que hacer Iyarg pasamos turno sacrifica el juramento de Kaya vale estoy viendo que queda ¿cuántas cartas exiliadas tiene él? él tiene 5 que queda una última posibilidad si no nos mata este Iyarg vale nos quedamos a 2 una última posibilidad de atacar con el Iyarg hacer agente de atracción y robarle algo importante y ganar la partida a partir de ahí vamos en el movimiento creo que no perdemos todavía ah sí por los 3 años del juramento de Kaya ah que pena bueno era un rival muy duro la verdad es que el mazo del oponente es un mazo muy bueno es un mazo no voy a decir que sea tier 1 pero prácticamente pero el mazo este hay que pulirlo podríamos haber llegado a ganar la partida quizás más aceleración de mana más tierras y más aceleración de mana más uros los 4 uros quizás hacen falta también joder nos toca que nos exiliaba todo quizás las gárgolas habéis visto quizás también poco sea el peirin bueno para las gárgolas no esa Kaya de tercer turno pero quizás los 4 uros habría que buscar cómo hacerles hueco de alguna manera y quitar quizás las gárgolas molan molan mucho pero molan más los uros son mejores en general ¿no? así que bueno un vídeo muy bueno yo creo a mí me ha gustado muchísimo el mazo le veo muchísimo potencial y creo que tienes mil formas de construirlo con ideas muy buenas y ideas muy claras bueno el vídeo queda un poquillo más largo de lo habitual pero espero que os haya gustado igualmente nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ¿qué es lo que has visto? ¿qué es lo que has visto? Gracias.